¿Qué es la política en la que el Estado debería asumir su papel? ¿Qué es la política en la que el Estado debería asumir su papel? ¿Qué es la política en la que el Estado debería asumir su papel? Entonces, esa responsabilidad no solamente es física, sino también son costos, costos reales de que se presentan porque tiene que la paciente someterse a distintas pruebas. Siempre una paciente o un paciente que se somete a un programa de reproducción asistida, estadísticamente tiene un poco más de complicaciones que un paciente que se embaraza en forma natural. Uno cree que esos procedimientos son efectivos en el primer intento, pero a veces no son así. A veces son al segundo o tercer intento porque estamos manipulando. Estamos manipulando médicamente las cosas que digamos desde el punto de vista médico es una alternativa bastante estudiada, bastante aprobada en muchos países del mundo. Y está bien porque es un avance médico. O sea, como avance médico estamos en la misma línea. Pero aquí se analizan también otras cosas, la parte psicológica del paciente, la parte social, la parte económica. Entonces, de esos costos siempre van a ser más altos. Siempre en un tratamiento de reproducción asistida siempre va a haber costos más altos. Eso es algo porque se utilizan hormonas, porque se prepara el útero, porque el paciente tiene que someterse muchas veces a procedimientos en quirófano. Gracias.